Y una mujer muere quemada y la familia denuncia que se trató de un caso más de violencia de género. Sí, mensajes por WhatsApp, una discusión, celos. Sebastián Domeneche está trabajando con esta historia. Seba, buen día. Roxy, sí, seguimos trabajando aquí en la puerta de la casa donde ocurrió todo, sobre la calle 20, donde ya no está en realidad la pareja de la víctima, este joven que no está detenido. Pero bueno, por supuesto que como decíamos antes, naturalmente por las circunstancias del caso, las sospechas sobrecaen sobre esta persona, pero no está detenido. Para la justicia, por ahora, no hay ningún indicio, ni siquiera ni prueba contundente para entender que es un femicida. Aunque la familia de la víctima y los amigos, las amigas, vienen diciendo que en realidad ya hace tiempo ella venía siendo víctima de la violencia de género por parte de este hombre, que él la amenazaba a ella. Y todo esto que ocurrió el fin de semana cuando ella descubrió en su teléfono, en el teléfono de él, de su pareja, entre ellos tenían además chiquitos, tres hijos de 3, 6 y 9 años, que vivían en esta casa también, que presenciaron en todo esto. En un momento entonces, ella advirtió unos mensajes de otra mujer y ahí comenzó una discusión, lo acusaba de infiel, empezaron a discutir, llegó la noche, ya todo más calmo, ella le pidió a un encendedor que le alcanzara un encendedor para poner la pava, para tomar unos mates, para prender la hornalla. Y en ese momento con el encendedor se fue al baño con un bidón con nafta y es ahí donde todo esto lo explica él. Ella se roció con nafta, se prendió fuego, advirtió todo esto él y entonces corriendo se acercó a ella, trató de apagarla. Bueno, por eso también sufrió algunas quemaduras en sus brazos y después a ella la trasladaron, un vecino, que antes escuchábamos en vivo, bueno, al hospital del cruce de Varela, donde lamentablemente 20 horas después murió por esas quemaduras. Y después la policía llegó, trabajaron los bomberos, la policía científica, pero no hay ningún indicio todavía para entender que este hombre fue el que ocasionó todo. Incluso él explica a la familia y a la policía que antes, en el mismo día, ella habría intentado suicidarse, quedó colgada de un puente, que un hijo, el hijo mayor, la rescató porque vio todo esto, la agarró de la mano y la bajó. Bueno, ella habría amenazado con tirarse al vacío, una situación lamentable, muy triste y que termina con la muerte de ella y por supuesto que, como decía antes, las sospechas naturales por parte de la familia, no de la justicia por ahora, que esto en su momento se caracterizó como una tentativa de suicidio y ahora es suicidio porque, bueno, se produjo lamentablemente la muerte, pero todavía no hay una sospecha como para dejar detenido a este joven. Hace un par de semanas cubríamos un caso similar en el hospital de quemado en la zona de Caballito, donde una chica también habría intentado suicidarse, sufrió quemaduras en su cuerpo y acusaban al joven, pero en ese caso tampoco quedó arrestado. Estamos con Matías, uno de los hermanos de Carla, la víctima fatal en esta historia, que bueno, ya de entrada, por ejemplo, la pregunta que quiero hacerte, por supuesto, las sospechas de ustedes es directamente sobre la pareja de Carla, víctima fatal, dije, víctima de la muerte en sí o víctima de un femicidio, ¿esto lo pueden confirmar ustedes? No, no lo podemos confirmar, la verdad que no. No porque sucedió entre cuatro paredes en la casa de ella, donde estaba solamente ella y su familia. No descartamos nada, pero tampoco podemos hacer una acusación, ¿no? Ellos, bueno, había, según las denuncias o lo que pudo trascender, que ella había sufrido ya algunos episodios de violencia por parte de él, incluso algunas marcas que pudo haber tenido en su momento, como por ejemplo Moritones. Sí, sí, ha tenido algunas marcas, nunca fue denunciado, digamos, legalmente, pero sí, por medio de amigas y gente cercana a ella, nos enteramos de que ha tenido violencia por parte de él y, bueno, nunca lo denunció. Ustedes pudieron hablar con ella, porque conocemos obviamente este tipo de casos y características donde la víctima trata de cubrirlo a él, porque, bueno, porque tiene miedo, porque está amenazada en este caso, ¿pudieron hablar en algún momento con ella de estas situaciones de violencia? No, 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 la verdad que no. No porque nos fuimos enterando también ahora, bueno, lamentablemente tarde, algunas amigas nos han dicho de que sí, que la ha pegado más de una vez, pero sí, ella como que lo que sí te puedo decir es que naturalizaba todo, ¿no? Nunca nos vino a hacer una confesión, ni a sus hermanos, ni a sus padres, nunca pidió ayuda, mejor dicho. ¿Y después de esto, lamentablemente, de la muerte de tu hermana, tuviste diálogo con él, pudiste cruzarlo, pudiste tenerlo cara a cara a ver cuál es su explicación o vos preguntarle algo? Sí, yo lo vi en el hospital una vez que, bueno, que ella estaba en terapia intensiva, después de lo que pasó, y me dijo que, bueno, que habían discutido, que ella creía que él la estaba engañando, que había una especie de celos, que de repente le pidió el encendedor como para, esto fue a las cero horas más o menos, para poner la pava, en teoría, y se va a otra parte de la casa y de repente le escucha como una explosión, se acerca, se la encuentra en llamas, intenta apagarla, y así es como termina con los antebrazos y las manos quemadas. Matías, la última pregunta, ¿qué queda de acá en adelante en cuanto a lo judicial? Desde la Fiscalía, Policía, ¿a ustedes qué le dicen? Mirá, todavía no... La Policía hizo una investigación, pero no nos dijo nada, y pasaba todo a manos de la Fiscalía 4 de Brasategui. Me dijeron que me acerque recién la otra semana, como la autopsia fue el lunes, estaba todo medio atrasado, tenía para rato aparentemente. Gracias, Matías. No, por nada, ¿ustedes? Bueno, el testimonio entonces de uno de los hermanos de Carla, esta chica de 27 años, mamá de tres nenes, que murió en un episodio que todavía para la justicia es confuso, también para la propia familia, y lo reconoce, no tienen pruebas para acusarlo directamente y de manera formal, pero por supuesto las sospechas por las características del caso y por la previa, por ejemplo, episodios lamentablemente que ella sufría de violencia por parte de él, creen que él es un femicida. No, no.